En la opinión de Bernardino Domínguez, en Antorcha TV. Compañeros antorchistas de Hermosillo, les envío un cordial saludo y al mismo tiempo también los convoco para que el próximo 17 de agosto podamos asistir todos juntos al Palacio de Gobierno Municipal. Al Ayuntamiento desde hace 11 meses se le hicieron varios planteamientos sobre demandas de varias necesidades que padecemos en varias colonias y en varios ejidos en las zonas rurales. Por ello, hemos tenido que recorrer en varias ocasiones las oficinas de los funcionarios. Desde SIDUE, Agua de Hermosillo, Servicios Públicos, Protección Civil, Sindicatura, entre otras. Hasta ahora, la atención ha sido de 10, pero la respuesta es muy poca o casi nula. Las necesidades sociales de los hermosillenses tienen que ser escuchadas y tienen que ser resueltas. Por eso, compañeros, creemos que vivir dignamente es un derecho universal y por ello necesitamos drenaje, agua potable, electrificaciones, pavimentos. Necesitamos obra social para que nuestras colonias se embellezcan y podamos llevar una vida más decorosa. No podemos quedarnos callados ante las injusticias sociales y ante el abandono gubernamental en varios servicios. Por ello, los convoco para que el próximo 17 de agosto todos podamos asistir en una sola voz y, como siempre, de manera respetuosa pero enérgica, podamos exigir al señor Secretario del Ayuntamiento y al Alcalde, el licenciado Antonio Astiazarán, que no solo nos escuche, sino que al mismo tiempo resuelva las demandas en cada una de las comunidades y colonias más marginadas de este municipio. Compañeros, la riqueza social se tiene que repartir de manera más equitativa en este país. Se tiene que invertir mayor recurso y mayor presupuesto a las colonias más rezagadas para que se haga obra social y podamos vivir más dignamente los que siempre hemos sido olvidados y marginados. Tenemos ese derecho y, por tanto, lo tenemos que exigir. Todos, pues, en una sola voz y como un solo hombre, nos vemos el próximo 17 de agosto. Compañeros, juntos, a luchar de manera combativa, que además es un derecho universal vivir de manera más digna y decorosa.